Se ve perfecto, digo, yo no tengo dos pies izquierdos, ¿no? Pero lo que estoy viendo sí es lo que te enseñaban en la primaria. Uno, dos, tres, movemos. Uno, dos, tres, movemos. Uno, dos, tres, eso, ahí está. Uno, dos, tres, ahí está, Juan. Hola, júntale. Joana, ¿no quieres acercarte? Sí, venga, sí, venga. ¡Hala, hala, hala! Venga, hija, venga. ¡Hala! ¡Va, me mure! ¡Va, me mure! Pero la verdad es que sí se ve, como decimos vulgarmente, tronco. Y ayer me decían, claro, lo que pasa es que criticas a Irina porque no te va a contestar. Dije, ojalá me conteste y que me conteste, pero arriba del escenario, demostrando que estamos equivocados. Es que esta perrada es un proyecto y todos somos uno. Sí, es evidente, todos están unidos y todos le van a echar ganas, pero ella es la cabeza del proyecto. Y la verdad es que el proyecto requiere, pues, una mujer que baile. Si no le baila, no sé, no sé, que le echen un masajito al Gabriel Soto antes de función, no sé, que le den la sínforo, no sé. Dice Osorio que le estamos regalando millones de pesos en publicidad y tiene razón. La función del día de hoy, la primera está agotada y la segunda está al 90%. O sea, tiene dos fondos. La gente sabe qué hacer con su dinero. Allá usted. Se ve que es quincena. Pero sí trae un fuerte descuento. Se ve que es quincena, luego no se ande quejando. No salga y diga, ¿para qué gasté? Ya le dijimos. Que no acabamos, exacto, pero bueno. Exactamente. Oigan, y vamos con la siguiente nota. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV.